Este es justamente el momento en el que las personas que integraban una red dedicada al tráfico de carne de caballo y de burro fueron capturadas por la fiscalía y la policía, la dirección de carabineros de la policía, en unos operativos que se adelantaron en el eje cafetero y otras ciudades del país, mediante diligencias de allanamiento donde encontraron de todos los investigadores, allí en esos mataderos clandestinos estaban algunos animales aún con vida, otros desmembrados, otros restos esparcidos por toda la zona y algunas fosas comunes que claramente empezaron a generar olores que llamaron la atención de los vecinos y por eso alertaron a las autoridades y luego de un seguimiento, luego de unas investigaciones se logró llevar a la judicialización de estas personas. Animales enfermos, fracturados o en mal estado físico eran adquiridos en distintos puntos del país, trasladados a una finca en la zona rural para su sacrificio, en medio de pésimas condiciones de salubridad y sin los permisos de ley. Posteriormente, la carne era transportada en vehículos particulares sin conservar la cadena de frío. La Fiscalía logró la identificación de al menos 9 integrantes de esta red criminal, todos formaban parte integral, de alguna manera un eslabón en esta cadena criminal, mientras unos llegaban a las diferentes ciudades a tratar de identificar esos animales, esos caballos o burros que estaban enfermos o que tenían fracturas y los trasladaban luego a esos mataderos clandestinos en el eje cafetero. Otros se encargaban del procesamiento, de sacrificarlos y de cortar la carne y llegaba pues el último paso dentro de la cadena criminal que era el transporte hacia otras zonas del país. Allí era entregado a otros integrantes de la red criminal que finalmente completaban ese procesamiento vendiendo la carne a empresas productoras, oigan bien, productoras de empanadas, principalmente en el departamento de Risaralda. Los presuntos integrantes de la red que estaría involucrada en este andamiaje ilegal fueron capturados en diligencia realizada de manera conjunta con la dirección de carabineros de la Policía Nacional en Pereira. Estas personas, entre el 2020 y 2021, habrían movido cerca de 60 toneladas de carne de caballo. La Fiscalía imputó más de 5 delitos a estas personas que fueron judicializadas. Ninguno aceptó su responsabilidad. Claro, la Fiscalía solicitó de manera inmediata una medida de aseguramiento en centro carcelario que los envíen a unos centros de detención, a una penitenciaría y allí asuman su proceso por esas conductas criminales, por atentar contra los animales y también contra la salubridad pública. Eso fue lo que dijo la Fiscalía y por esos delitos fueron judicializados. ¿Por qué? Hermano, una pirinola y animales matenos, versículo, palabras. Ay, huevón, esto es que ya le vuelvo el brío, ¿por qué? No, no, no. Porque la que se llevó caliente, no, no, huevón. No, caliente no, eso se... la que estaba aquí quedó abajo, si no le puso brío el papito. No, sí, lo que pasa es que la que estaba... no, 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 la que usted llevó de última, esa no estaba fría. Papá, tal vez iba a estar recientemente. Eso, eso, eso. Pero unos animales, pirinolas, huevón, pues yo dejé aquí un solombo para comérmelo. ¿Por qué estoy aumentando en el Cidad Carreo? Porque estoy aumentando en el Cidad Carreo, porque estoy aumentando en el Cidad Carreo. ¿Por qué? ¿Ah? Porque estoy aumentando en el Cidad Carreo.